Música Bueno, esto es netamente hablar de la inclusión, hablar de las metas, hablar de que todo se puede en la vida, es decir, que uno trabaja para aquello. Música Increíble porque como terapeuta ocupacional trabajamos mucho con lo que es la inclusión y me parece que Oscarito es un gran referente a nivel como nacional. Por lo tanto, de que venga acá, nos dé una charla, nos muestre su vida, es muy importante y nos motiva a cómo seguir adelante y que Chile sea un país más inclusivo y se sigan rompiendo los paradigmas que están instaurados dentro del país. Música Tenemos que estar convencidos que la inclusión es para todo y no hay que estar segregando por andar en una silla de ruedas o por hacer acompañar de una muleta. Música 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 Música